Carnaval Una cancha arparipus, un carnaval esta, caítona de tapí Una cancha arparipus, un carnaval esta, caítona de tapí Fuerza con esa guitarrita penal Charanguitos, bravo Vámonos al campo verde, los carnavales Vámonos al campo verde, los carnavales Una cancha arparipus, un carnaval esta, caítona de tapí Una cancha arparipus, un carnaval esta, caítona de tapí Vámonos bailando con esta tonadita Fuerza pandilla, flores de amantes Sin llorar, sin llorar, sin llorar Fuerza mi chiquito Carnaval, chai amos, chai,tona de tapí Carnaval, chai amos, chai,tona de tapí Una cancha arparipus, un carnaval esta, caítona de tapí Una cancha arparipus, un carnaval esta, caítona de tapí Vámonos, vámonos, vámonos